Hola a todos, solamente unos cuantos consejos sobre el tema de las baterías de coche y cómo mantenerlas mismas, cómo tenerlas más o menos a punto. El primer consejo, no dejáis que se acumule porquería en la parte superior de la batería, polvo, etc. porque todo este polvo lo que hará es favorecer el tema de la sulfatación de los terminales. Segundo consejo, los terminales de la batería es aconsejable que les deis vaselina o grasa específica de baterías. Si no tuvierais grasa específica de baterías le podemos dar vaselina y en su defecto podemos darle crema de manos o cualquier crema similar que sea lo más grasienta posible. Tercer consejo, a la hora de medir el voltaje de la batería con el polímetro en la escala de voltios, la escala de 20 voltios por ejemplo, la superior a 12, puntas en corriente continua, debemos medirlo con el motor parado para saber el voltaje real de la batería, pero ojo, este no es el voltaje real, el voltaje real sería cuando demos el contacto del vehículo. El que hemos visto era el voltaje de flotación, este es el voltaje real de la batería. Y ya por último, marcad la batería cuando las compréis, ya que las baterías en Europa están durando una media de 4 años, por lo tanto tenerlo en cuenta a la hora de tener una previsión para cambiar la misma, y en algunos países de Latinoamérica me comentáis que las baterías duran solamente dos años. Pues nada, un saludo para todos y espero que os sirva de utilidad el vídeo.